El saludo a mi compadre Fer Ávila, para todos sus hermanos. Esta canción me cae que nunca la había cantado, pero en esta actuación me la voy a cantar a todos ustedes mis amigos. Esta tos, esta tos que no me deja mis chuladas. Por ahí si saben de algún remedio para mi garganta, ahí se los encargo. Porque ya hice de muchos remedios y ninguno me... ¿Ni uno te hace? No, no, no. Bueno, pues a ver, hay muchos remedios, pero después te los digo qué onda. Oye, chingosísima la música, los cordiales, ¿no? Totalmente vivo de tu producción. ¿Ya a mí ya no me invitaste a tu producción? Por el momento no, pero más adelante por ahí nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues ahí está. Hoy el agradecimiento también a nuestros patrocinadores. ¿Quién es, chulada? Así es, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, ¿cómo lo es? Panaderías, Peter Pan y Depósito, Las 3K. Hoy se está haciendo una producción muy especial porque es un año más de vida de mi buen Fer. Ya estamos escuchando por ahí toda la música. Vamos y vamos a echar un bailecillo, ¿no? Que cada quien le agarre lo suyo y adelante, ¿no? Así es, yo por ahí ya tengo la fila. Ya les dije que se formaran, que ahí me esperaran en lo que yo terminaba de grabar esta producción para ustedes. Y entonces, ahorita ya me voy a bailar, pero me voy a quitar las botas porque todos me quedan bien chaparritos. Entonces, vamos a ponernos chanclas. Aquí se va el botonazo, Erick, porque ya comí mole, señores, ya comí mole y una riquísima barbacoa. Y entonces aquí ya nos bajamos y vámonos a bailar. Pidió como media hora de mole y medio kilo de tortilla la chula y una cocota. Sí, más aparte de lo que ya traigo de atrás, tamales, enchiladas tultecas. Quiero aprovechar, Erick, también a mandar saludos a toda la gente de Tula, Tamaulipas. De verdad, esta vez que estuve allá, me llenó de alegría, me llenó de entusiasmo el que me saludaban y me dijeran, chula, manda saludos a todas las personas que me vieron por ahí en el pueblo y me decían que les mandara saludos. Pues aquí están sus saludos, les mando muchos saludos, mil bendiciones a todos los Navarro, que es mi familia. Y lo digo con muchísimo orgullo, les mando muchísimos besos y mil abrazos. Bueno, pues ahí está, aquí dice una producción de la chula, a mí ya no me invitó, estamos como compañeros hoy invitados diferentes. Pero bueno, ahí estamos, chula, es un gusto volver a verte, encontrarte, y aquí inicia tu producción, ¿no? Muchísimas gracias, Erick, de verdad, tengo mucho que agradecerte. Y pues sí, hoy, por separado, la chula y ocio grupero, pero invitados especialmente al evento de Fer, pues, del Grupo Los Ávila. ¡El saludo a mi compadre Fer Ávila! ¡Para todos sus hermanos! Esta canción me cae que nunca la había cantado, pero en esta ocasión, se la voy a cantar a todos ustedes, mis amigos. Al cumpleañero, a sus hermanos, sí señor, a toda la gente que lo está acompañando, a su señora madre, con todo respeto. No te preocupes, mi amor, es verdad, la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también, que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor, a causa de tu desdilla. No me prohíba salir, no me prohíba salir, no me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida. Voy solo para enfrentar, voy solo para enfrentar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdilla. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo son volturas, lo que lleva dentro es basura. Me dicen que es una diosa, me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa, pero sigue tan divina, será siempre una belleza de cantinita. No te preocupes, mi amor, es verdad, la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también, que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor, a causa de tu partida. No me prohíba salir, no me prohíba salir, no me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida. Voy por lo para enfrentar, ya que yo se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdilla. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo son volturas, lo que lleva dentro es basura. Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantinita. El aplauso para el cumpleañero, mi gente, que se escuche a mi compadrito.